Bienvenido a Alex K. Carlos, director de 10.000 kilómetros, empezaste como montador en el cine, trabajaste mucho tiempo como montador. ¿Cómo fue el cambio de repente a pasar a dirigir la primera película y si te encontraste con alguna dificultad en un primer momento? De hecho fue un camino como doble, en el sentido de que empecé a hacer mis cortos, aprendí a montar haciendo mis cortos, entonces empecé a trabajar de montador a partir de empezar a hacer la dirección y luego seguía haciendo mis cosas. De hecho hay en Estados Unidos, también estudié dirección, aunque hacía mucho de montador. Entonces es como un proceso para mí que está muy cerca, que no es una cosa y la otra. Cuando estoy montando, estoy dirigiendo, cuando estoy dirigiendo, estoy montando, cuando estoy escribiendo, estoy montando. Son tres procesos para mí como vitales de igual manera. El montaje al final es una cuestión de ritmo y cuando estás haciendo un programa de secuencia muy largo, por ejemplo, el ritmo lo has de tener ahí y es como estás montando en cámara. Hablando un poco del recorrido de la película, que pudimos verla en el South by Southwest Festival en Austin, en Texas, donde ganó. Y bueno, también como fue un poco la experiencia de tener la película y poder presentarla y ganar sobre todo. Claro, era muy, no sé, era el momento del estreno. No sabes cómo la gente va a reaccionar, ¿no? Has hecho algunos pases de amigos y ves que funciona, pero realmente no tienes ni idea. Como público, además que es un público muy, que en muchos festivales las proyecciones simplemente acaban yendo solo prensa, tal, y ahí realmente tiene un espacio para público general, ¿no? Que es muy bonito cuando puedes. Y claro, lo vivías con muchos nervios, pero realmente al verlo, ver que la gente reía, que es una cosa que a veces te habías olvidado también. Ostras, que la película, ¿no? Cuando empiezas a montarse bien, tienes ciertas ideas de ciertas bromas, la gente se reía mucho y luego eso revertía en que la gente, ¿no? Se emocionaba más y, ¿no? Y se abrieron las luces y veías mucha gente, ¿no? Como en lágrimas, emocionada y fue, ¿no? Pero sobre todo ver esa sensación de crear en la sala, pues, ¿no? Es maravilloso, claro. Es como que a veces cuando está haciendo una película uno piensa que no la ve a nadie, que no, que no quieres confrontarse a eso, ¿no? Pero cuando te confrontas, pues, para bien y para mal, ¿no? Vale la pena. ¿Cuál es el siguiente paso que quieres dar a partir de aquí? No sé si la vida va de pasos o va de donde llegas también, ¿no? Tampoco es que tenga planificado, ahora voy un paso, voy a crecer más, voy a crecer menos. Es bueno, es un poco las cosas de las que quieres hablar, pues, estoy preparando una película también, pues, un poco reunir la misma familia de 10.000, ¿no? Con parte de los actores, pero, bueno, hacer temas parecidos, pero, bueno, para rodar en Londres, es un poco más comedia. 10.000, no que 10.000 fuese una comedia, pero, pero, y, bueno, y, bueno, hay un trabajo para tele también que tengo ahora en Pijela. 10.000, no que 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 10.000, no